Cuántas canciones, cuántas más Cuántas me faltan pa' poderte olvidar Cuántos tragos, cuántas copas Ni el alcohol me ayuda a olvidar Los besos de tu boca Y ni todo el alcohol Quitará este dolor Que se clavó en mi alma como una daga Muy profunda Quedó Y ni todo el alcohol Sanará este corazón Que muy triste se quedó Desde que me dijiste adiós Yo no creía que eso fuera así Yo no sabía lo que sufrí Hasta que te conocí Y ni todo el alcohol Sanará este corazón Quitará este dolor Que se clavó en mi alma como una daga Que se clavó en mi alma como una daga Que se clavó en mi alma como una daga Y ni todo el alcohol Sanará este corazón Sanará este corazón Que muy triste se quedó Desde que me dijiste adiós Me dijiste adiós Que se clavó en mi alma como una daga